Y en las últimas horas, el presidente encargado, Juan Guaidó, envió un mensaje a los venezolanos y Leopoldo López finalmente se trasladó con su familia a la Embajada de España. ¿Qué ocurre a esta hora en Venezuela? Vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial a Caracas, José Antonio Neme, quien está siguiendo el pulso de esta manifestación masiva y lo que podría ser un día clave, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. A saludarlos, desde una ciudad de Caracas sube la temperatura y sube la temperatura política también. A esta hora, pleno desarrollo de las manifestaciones convocadas por Voluntad Popular y por el presidente encargado, Juan Guaidó. Lo que ustedes ven, al fondo, yo me he quitado de la cámara, la señal quizás no es tan clara. Hay un problema de telecomunicaciones en todo el perímetro de Altamira. Generalmente también un cordón de seguridad que impide el acceso de periodistas directamente acreditados o no acreditados. Por lo tanto, estamos a unas cuadras de donde se está celebrando una de las tantas manifestaciones a lo largo de Caracas, desde el oeste hasta el este de la ciudad, convocadas por el presidente encargado, Juan Guaidó. Gran cantidad de personas a eso de las 11 de la mañana comenzaron a salir a las calles participando de esta mega convocatoria. Juan Guaidó insiste en que esta es una nueva fase de la Operación Libertad. Durante la madrugada emitió un mensaje desde un lugar desconocido donde insistió que el presidente Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas, de que miente al país y que esta Operación Libertad sigue en curso. Mientras tanto, el gobierno, un día tremendamente significativo para el Palacio de Miraflores, se ha llamado a una mega convocatoria a partir de las 6 de la tarde en la zona de la Avenida Bolívar a todos los seguidores de la Revolución a que caminen directamente hasta Palacio de Miraflores, donde se supone a eso de las 7 debería aparecer el presidente Nicolás Maduro en el Día de los Trabajadores. Un saludo al país en general y a repetir de que su gobierno está preparado para poder desactivar cualquier tipo de escaramuza golpista, tal como lo señaló ayer en una conferencia de prensa que dio 16 horas después de la escalada golpista ahí en la base aérea militar durante la madrugada. El presidente Nicolás Maduro decidió cambiar estrategia, de hecho removió al jefe del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, señalando que el SEBIN, uno de los organismos de persecución, de orden de seguridad e inteligencia más importantes del régimen de Maduro, había sido infiltrado por fuerzas de la oposición y que es por eso que se había logrado la liberación temporal de Leopoldo López. Sacó al actual director y ubicó a un exgeneral que ya había participado del gobierno del expresidente Hugo Chávez y que junto a él va a diseñar una nueva política de seguridad. Mientras tanto, insistió en que aquí hay una operación orquestada desde Estados Unidos y de Bogotá para desestabilizar a su gobierno. En las últimas horas, además, el gobierno de Cuba, a través de su cuenta de Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, señaló que es falso que hay agentes cubanos en Venezuela y que el apoyo de la isla es un apoyo más político que militar. Además, por otra parte, las declaraciones de Mike Pompeo y de John Bolton, el asesor de seguridad en la Casa Blanca, que insisten en que Estados Unidos maneja todas las cartas posibles y que aún se mantienen sobre la mesa, sea la negociación, sea la transición política, sea las elecciones libres o incluso la opción militar. Vamos a revisar parte de las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó, que ya tuvo un encuentro con sus seguidores esta mañana muy temprano. Estas fueron parte de sus declaraciones. ¿Tenemos o tenemos apoyo del mundo? ¡Sí! La gente no está en la calle. ¡Sí! ¿Apuntes? ¡Sí! Claro que estamos y vamos a estar, porque lo que hemos sacrificado no va a ser en mano, no ha sido en mano, ha sido por nuestra familia, por nuestro futuro. Ha sido en cada momento por lograr nuestro objetivo, que es unir al país. Y ya hemos visto cómo seguimos desprendiendo, cómo seguimos recuperando espacios, cómo seguimos en las calles. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo vamos a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta durar la libertad de toda Venezuela. Esas fueron las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó desde la Chiquinquirá, que es una iglesia que queda en la zona de la Florida, uno de los primeros puntos que él va a visitar. Por cierto, que su agenda es absolutamente reservada y secreta. Aquí no se sabe dónde duerme Juan Guaidó. Ayer hubo rumores de que estuvo por momentos a punto de ingresar a la Embajada de Colombia, que también intentó hacerlo en el caso de la Embajada de Chile. Ni una de esas informaciones han sido confirmadas. Lo que sí se sabe es que su mentor político y también arquitecto de este operativo, Leopoldo López, está actualmente en calidad de huésped en la Embajada Española. Él en un primer momento habría intentado ingresar a la Embajada de Chile, pero luego tomó una decisión personal, así lo explicó además el canciller Roberto Ampuero, porque él tiene nacionalidad española, al igual que su mujer Lilian Tintori, y se trasladaron hasta la sede diplomática del gobierno de España aquí en Caracas. Lo decía yo muy bien, Priscila, las declaraciones de Estados Unidos durante esta mañana no han caído nada de bien en el gobierno de Nicolás Maduro. Primero fue el secretario del Estado, Mike Pompeo, un hombre que viene del mundo de la CIA, que sabe muy bien de información y también de desinformación, y señaló que la acción militar siempre ha estado sobre la mesa y que Estados Unidos la va a utilizar si así lo considera necesario. Luego, estas afirmaciones fueron confirmadas por el asesor de seguridad directo del presidente Donald Trump, John Bolton, y también de los dos encargados especiales, uno de ellos que viene de la era Reagan y que ha trabajado en crisis en la Casa Blanca durante los últimos 30 años. Eso, por supuesto, va a generar algún tipo de reacción, lo más seguro del presidente Nicolás Maduro, porque reafirma la tesis del gobierno de Maduro de que efectivamente aquí hay un intento de intervención de parte de Estados Unidos.